Jujuy tuvo un vuelco importante en lo que hace a la historia de estas causas. Yo creo que desde la llegada... hay un antes y un después del cambio de juez. Yo creo que desde que llegó Pobiña, me parece que hay un panorama mucho más promisorio. Yo creo que somos optimistas. Bueno, abona lo que digo el hecho de las medidas que tomó, desde que asumió el rol de que lo reemplaza al juez anterior, con quien nosotros tuvimos profundas diferencias. Incluso nosotros denunciamos, porque la cronicidad de los trámites de estas causas no son desde la citación de Hablaquiel. Estamos hablando de muchos más años que esto. Incluso la denuncia nuestra tiene más de 3 años. De modo que pensamos que la causa está enmarcándose, digamos, dentro de lo que nosotros entendemos por dónde tiene que transitar. Es decir, el proceso penal es una especie de canal y cauce. De algún modo es por allí donde tiene que transitar. Cuando no transita por allí es cuando aparecen las irregularidades y es cuando nosotros entramos a preocuparnos, que es lo que nos pasó en Jujuy. Nosotros veíamos que 130 víctimas no tiene juicio. Toda otra explicación ya es irrelevante. El resultado final es 130 víctimas no tiene juicio. Después de tantos años de trámite, el resultado es deficitario. El déficit era gravísima la situación de Jujuy. Y nosotros, yo la califiqué como la capital de la impunidad. Y la Cámara de Casación habló de gravidad institucional también. Digamos, fuimos... Entre lo que yo dije y lo que dijo la Cámara de Casación hay bastante consonancia. Y me parece que esto marca claramente cuánto de verdad teníamos nosotros cuando hicimos la denuncia y cuánto de verdad transmitíamos cuando nosotros comunicábamos la situación de la jurisdicción. Después de esta gran movida que hizo este grupo de Mila Rosala, la Tupac Amarú, bueno, a partir de allí se produjo el gran escándalo con respecto a la jurisdicción y renuncia a Olivera Pastor. Viene un nuevo juez, Poviña, y allí cuando Poviña lo cita a indagatoria blaqueras, el allanamiento y realmente todas las medidas que no se tomaban cuando Olivera Pastor era el juez, empezó a tomar Poviña. Lo cual abona acabadamente lo que nosotros sosteníamos, que en realidad lo que pasaba en Jujuy era un problema de actitud del juez. No había dificultades objetivas, operatorias. En realidad lo que había era una decisión jurisdiccional de no avanzar en los trámites. En la jurisdicción de Jujuy en realidad lo más grave es cómo se construyó la impunidad en Jujuy. La jurisdicción de Jujuy es una situación muy grave y pensamos que vamos a seguir teniendo tremendas dificultades porque cómo operó la estructura, porque no es solamente Olivera Pastor. Entonces el tema, lo que a nosotros nos preocupa básicamente es qué va a pasar a partir de ahora. También hay una Cámara Federal que conocía lo que pasaba. De hecho nosotros se lo dijimos aquí al presidente de la Cámara cuando vino a Buenos Aires a la Comisión de Interpoderes que en realidad él venía a justificar el estado de los trámites de las causas presentando un informe y ese informe en realidad no se compadecía con la realidad. Es decir, en el fondo la impunidad necesita una estructura de poder y pensar que esos grupos económicos y sociales y políticos no tienen poder. No estamos hablando de aquella época, estamos hablando de la vigencia de hoy. Sería ingenuo pensar que no vamos a tener ningún tipo de dificultad. No es solamente un juez. Un juez no actúa en soledad. Un juez forma parte de un cuerpo porque hay una jurisdicción, hay una Cámara, que tiene superintendencia. Es decir, nosotros siempre lo dijimos, esperamos de algún modo, y es razonable, y forma parte de las estrategias que uno tiene que analizar, que es la reacción corporativa. Corporativa que no solamente con operadores con las caras visibles, digamos que son los jueces o los secretarios, también hay estructuras de atrás, que también tienen compromisos múltiples, con los que no están y que ya no, pero que siguen vinculados. En el caso del Edesma tenía una vinculación muy directa con la época, porque la noche del apagón es muy clara. Es decir, la empresa colaborando directamente con la noche más oscura, la noche del terror de lo que pasó en San Martín. Lo que yo digo es que básicamente de lo que se trata es cuando los grupos económicos tuvieron una vinculación directa con los hechos, bueno, va a haber que empezar a... La investigación nos va a ir definiendo el curso de acción. Lo que hay que pensar que son grupos que mantienen poder y hay que trabajar para sortear todas las estrategias que seguramente las deben tener pensadas y las vamos a tener presentadas en los propios trámites de las causas, como pasó ahora. De modo que los grupos económicos que se beneficiaron, obviamente no estamos hablando solamente de empresas que tuvieron beneficios indirectos, estamos hablando de empresarios que tuvieron directa vinculación con los hechos. En estos casos, el caso de Blackie quizás es el más emblemático, ¿no? Porque estamos hablando de una imputación directa a la noche del apagón, ¿no? Gracias. 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 Gracias.